Vamos a hacer estos cuatro bailes de la muerte Así que cuando yo lo diga, todos a dar vueltas, todos a lanzar Quiero que todos danse, les voy a hacer chamar Adiós Todos con chamanés, todos a dar vueltas, todos a lanzar Quiero que todos danse 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 Quiero que todos danse